Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo el Junior trayéndoles este nuevo video En esta ocasión les vengo presentando este radio que es un Galaxy DX98BHP Este radio nos lo mandaron y le hicimos las siguientes modificaciones Como pueden ver en la parte de enfrente del radio podemos encontrar todo lo que es el medidor, el frecuencímetro y el selector de canales en color rojo Originalmente el Galaxy cuenta con la iluminación azul, las letras siguen prendiendo en color verde como viene original De igual manera en la parte inferior del radio podemos encontrar un ventilador con iluminación LED roja para que haga juego con la iluminación del radio La nueva iluminación del radio En la parte superior podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta esta cajita Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador número 4 El llamador número 4 El llamador número 6 El llamador número 6 El llamador número 6 El llamador número 6 Este es el llamador número 6 Esta es la música de fondo número 2 El llamador número 6 Aquí podemos regular el volumen Esta es la música de fondo Número 3 Y por último La cuarta y última música de fondo De igual manera Este último botón Es el modo ruleta de las músicas de fondo Y este es el modo ruleta De los llamadores de entrada Cada vez que presionamos Y este es el Galaxy 98 BHP En combinación con iluminación roja Y su caja de llamadores Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Hasta la próxima